A diferencia de otras técnicas, el grafito te permite ser muy detallista y por supuesto porque la punta del lápiz es muy fina, a diferencia de por ejemplo los pinceles cuando pintamos óleo, cuando pintamos acrílico o cuando pintamos incluso acuarela. Al ser la punta muy fina, nosotros tenemos que recorrer grandes distancias con el lápiz para poder cubrir el área que necesitamos, por lo tanto se hace muy detallista. Y es ahí cuando dibujamos prácticamente con los dedos porque no estamos usando el hombro ni mucho menos ni el codo porque no es un área grande, en este caso es un área pequeña. Y necesitamos ser muy precisos y mantener las puntas de los lápices siempre afiladas porque ya les digo, trabajar así con detalles tan específicos como lo es un cristal con una punta desafilada es meterse en un problema. Yo creo que es simplemente seguir ese consejo para que no haya ningún problema. Bueno, voy a continuar con la parte, es que aquí está, este lápiz tiene como una calcomanía pegada ahí que venía cuando lo compré, entonces me estaba incomodando un poco pero ya se lo quité. Es ahora sí empezar a reforzar detalles que van especialmente en la zona donde va el líquido, el vinito que va ahí, es un vinito blanco, se ve muy delicioso. Y nada más es ponerle después detalles a otras partes para lograr ya difuminar que es como les digo, parte del proceso en el cristal. ¿Podemos trabajar sin usar el difuminador? Para esto sí se puede, pero necesitamos igualmente ser muy precisos. El área del líquido es un poquitito más oscura, no estamos hablando de un vino tinto, por ejemplo, que sería negro a la hora de dibujarlo, sino de un trazo suave porque es un vino blanco. Es muy transparentoso también. Y nada más recordemos que la copa es totalmente transparente, entonces si hubiese algo detrás de la copa se notaría claramente y nosotros estaríamos en la obligación de trazarlo como es debido. Entonces aquí lo que voy a hacer es tratar de trazar esa línea, hacerme un 8 porque realmente estoy un poco incómodo y así trazar. Esa parte de aquí es sumamente importante, igual que la de aquí. Ahora, esta otra lleva un brillo que es una línea fuerte que empieza desde aquí prácticamente y va hasta casi el final. Vamos a ver si lo puedo trazar aquí. Es una línea oscura. En algunos casos va a ser mucho más fuerte, en otras mucho más suave, pero en definitiva debe quedar oscura. Y es como ustedes ven, de mucha precisión. Luego bajo, eso sí, con un poquito de color más oscuro aquí en esta parte para lograr el efecto de algo que está reflejándose allá atrás. Algunas otras líneas con posibilidades de oscurecer más en el fondo, manteniendo el brillo que viene de este costado. Es un brillo bastante notorio, como ustedes lo ven ahí. Es un brillo que recorre todo el lado derecho de la copita. Y entonces, al llegar aquí, aquí se presiona bien fuerte para lograr ese detalle oscuro. Y nada más después es hacer la curva. En todos se puede usar el difumino para hacer más fino el trazo. Porque además no es fácil pasar los dedos ahí porque el área es muy reducida y los dedos no van a funcionar mucho. Entonces se traza con un difumino un poquito más fino. Si el difumino no tiene punta, se le puede hacer, pero trate de hacerla con una cuchilla. Porque si lo hacen con el tajador, lo echan a perder. Se echa a perder el tajador y se echa a perder el difumino. Así es que mejor estén atentos para que lo hagan con el material correcto. Esta parte de aquí de la copa es fuerte. Tiene unas partes en blanco que no hay que tocarlas. Y tiene unas partes en grises que sí, se debe de oscurecer más. Entonces aquí lo que hago es, en la parte de abajo, porque es la parte que ahora me está interesando, resolver, dejarles de una vez el brillo en la parte derecha hasta que lleva aquí. Lleva también uno al lado izquierdo bien marcado porque es una parte más luminosa. Bien marcado, pero lo dejamos así. Aquí es como trazamos esa parte. Luego voy a hacerle un poquito de punta al lápiz. Voy a recordarles a ustedes mis cursos de dibujo y de pintura allá en Curridabat, en Lomas de Allarco. Ahí van ustedes a recibir clases los sábados a las 10 y media de la mañana o los sábados a las 2 de la tarde. Pueden escoger el horario que más les convenga. Vamos a ver mucho dibujo como esto, mucho dibujo. Así como en este caso unas copas, podemos dibujar bodegones de todo tipo, paisajes, figura humana, retrato, caricatura, animales, de todo, dibujamos ahí. Luego pasamos a hacer la pintura porque generalmente hacemos mucho dibujo para luego pasar a la parte pesada que es la pintura. Bueno, aquí voy a retocar entonces esta parte. ¿Cuál, cómo me queda? Bueno, tiene que quedar bien porque no tengo muchas opciones. No haría jamás, ni pensarlo delante de ustedes, renunciar a un trabajo si está quedando mal. Vería cómo lo resuelvo, porque ya me ha pasado aquí en el programa. He estado con un dibujo con serios problemas y no he renunciado a él porque aquí perfectamente los compañeros entenderían. Yo digo, no, no puedo continuar esto y se acaba. Pero no lo he hecho hasta la fecha. Y por respeto a ustedes que están siempre tratando de ver qué cosas nuevas hay en mi programa, trato de no hacerlo. Y tampoco para dar el mal ejemplo, ¿verdad? Si algo está quedando mal, pues está quedando mal. Hay que ver de qué manera se corrige. Esa parte de aquí lleva otra linecita aquí, pero muy finita. Y aquí hace una ligera curva, un poquito extraña, casi no se ve. Porque como es cristal, ¿verdad? Aquí lleva otra más también. Y entonces ya con eso prácticamente resuelvo esa primera curva. Es que estoy tratando de abarcar la mayor cantidad de espacio posible de la copa para que la vean, para que vean cómo es. No quiero que se me escape nada. De todo caso, si hago algo en el descanso, entonces vamos a comerciales, es para pulir un poco lo que ya hice. Luego aquí bajo de nuevo, con un área ya mucho más grande. bastante más grande. Todas estas partes son nada más que para intensificar el brillo del cristal. Aquí lleva otro. Lo voy a llegar hasta aquí. Y tiene un grosor, pero el grosor está un poquillo indefinido, entonces no me voy a meter en eso. Es nada más recortar las partes de arriba, como esta de aquí, que sí está más definida. Aquí la curva también de nuevo, vamos a retocarla un poquito más. Y luego el grosor nada más es subir un poquito aquí y aquí. Con eso se da el grosor de la copa. Y también ponerle un poquito más de detalle aquí. Para que se vaya viendo ya la forma del brillo de esta copita. Y aquí hay que escurecerla un poquito más para darle ese aspecto que tiene de cristal. Casi no hablamos de sombras. Recordemos que en el cristal no hay sombras. Lo que hay son brillos, reflejos, transparencias, pero no sombras, porque la sombra no se da en el cristal. El cristal todo lo refleja. La sombra la damos en los objetos opacos. Vamos a irnos al corte comercial y ya casi regreso con esta parte final de la copa. Ya ven ustedes que va quedando muy bonita. No se me vayan. ¡Gracias! Gracias.